Llegó la mujer del futuro. Bueno, mujer, desde la mujer del futuro sabe que desde su interior es donde transforma la semilla que nace en la oscuridad. Entonces, ya me metí donde no era. Bueno, ya. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sabe la mujer? Hola, ¿cómo estás Eusebio? ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro sabe, sabe que desde su interior es donde ella va a transformar esa semilla que nace en la oscuridad. Nosotros nacimos en la oscuridad. Y si no, mire, a ver, nacimos engentradas en un vientre de una mujer, salimos a la oscuridad por un hueco oscuro, llenos de sangre, salimos en la oscuridad, en un cuerpo, y en un ambiente, en una situación de dolor, cuando estaba en embarazo la mamá la dejó el marido, cuando estaba en embarazo mataron al papá, cuando estaba en embarazo el papá tenía otra y estaba muy triste, cuando estaba en embarazo la mamá la dejó el marido, cuando estaba en embarazo la mamá la abandonó, todo eso es oscuridad. O sea, pregunto, pregunto, espérate que es que aquí tengo una, a ver, tenía un ruido, denme un segundo que es que tengo un ruido acá. Hola, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Susana, ¿cómo estás? A ver, es que por aquí tengo un poco de mujeres, no las he saludado. Nacimos en la oscuridad, claro que nacimos en la oscuridad. Nacimos con muchos problemas, sí, nacimos con muchos problemas. Llegamos a unas familias muy, muy, con muchos problemas, claro que sí, llegamos a unas familias con muchos problemas. Cuando naciste, estabas en embarazo y mataron a la mamá de tu papá, al papá de tu, a tu papá. Estabas en embarazo y tu mamá sufrió porque la dejó tu papá. Oiga, todo lo que nosotros traemos en la sangre es que es impresionante. Hola Tony, es impresionante lo que nosotras realmente traemos en la sangre. Entonces, la historia de éxito. Señorita, era una mujer, hombre que buscaba éxito y caminó y caminó y caminó la historia de éxito. Bien, gracias al señor, toda una historia de las cosas de la vida que se entienden. Y necesito encontrar el éxito. Todas nosotras necesitamos encontrar el éxito porque el éxito está. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que esa mujer del futuro, esa mujer que quiere tener éxito con nuestro cuerpo, es que es aquí en este cuerpo de carne y huesos donde va a llegar esa mujer del futuro y va a nacer esa mujer nueva que va a nacer en el espíritu. Porque ya somos de carne y huesos, pero nacimos en la oscuridad. Es una semilla que nació en la oscuridad. Vino a la tierra por medio de una mujer, nació en una familia con problemas, nació con un papá con problemas, nacimos con problemas. ¿Qué nos toca a nosotras? Ya sabemos que nosotras no podemos echarle la culpa al papá, ni echarle la culpa a la mamá, ni echarle la culpa al marido. Ya eso, ya tenemos que empezar a hacernos responsables. Eusebio, yo necesito el éxito, todos necesitamos. Es una necesidad espiritual. Es una necesidad espiritual tener éxito. Es una necesidad espiritual decir, las puertas del cielo están abiertas, yo quiero entrar al cielo porque es que el cielo existe y yo traigo el cielo a la tierra, existe. Lo que pasa es que está muy oscuro y no podemos ver. Está muy oscuro y necesitamos una luz, necesitamos, como cuando hay una linterna, hay oscuridad. Pero yo quiero una linterna que me ilumine un poquito, porque usted con solamente un poquitito de luz, usted puede iluminar la oscuridad. En cambio, puede iluminar esa oscuridad. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer. Vuelvo, insisto, ¿desde dónde? Desde tu interior. Yo no puedo hacer nada por ti y tú no puedes hacer nada por mí. Ahora, cada una va a trabajar y tiene que poner su voluntad. Entonces, vamos a trabajar eso. Este libro es el libro que estamos haciendo de guía. Se los voy a colocar aquí. El libro está en Amazon. Lo pueden conseguir y si no, se los puedo mandar autografiado. Me hacen, me hacen, me dicen por acá por mensaje de press. Entonces, llego a un pueblito, cruzó mares, subió montañas. Exactamente. El libro lo pueden conseguir en Amazon o también se los puedo mandar autografiado en papel. Desde aquí, desde New Jersey, se los puedo enviar. Entonces, ustedes ya eligen, lo compran en Amazon o hablan conmigo para que yo les haga el envío del libro con autógrafo. Listo. ¿Qué estamos trabajando? Vamos a empezar por el inicio. O sea, el libro, vamos a trabajar este año el libro y ahorita estamos hablando de cómo vamos a conectar, vamos a alinear las frecuencias del corazón. Vamos a alinear nuestra mente, nuestro corazón para poder subir la frecuencia y llegar a las frecuencias celestiales. Y cómo uno llega a la frecuencia celestial si está en una frecuencia muy densa, pero era que tenías que entrar en frecuencias densas, porque si no, ¿cómo se entra a la Tierra? O sea, usted viene del cielo y usted entra por medio de una mujer, lógicamente un hombre y una mujer se necesitaron para que usted entrara a la Tierra, entró a la oscuridad, es una semilla de oscuridad, ya nació en carne. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Nacer en el espíritu. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y tenemos que elevar nuestra frecuencia a esas frecuencias celestiales. Bueno, cuando voy a leer y entonces más tardecito voy a empezar a leer lo que me escriben, porque si no, entonces no logro, abrió y vio una semilla. Si no, no logro, concentrame en lo que voy a leer. Listo. Entonces, nada más tardecito leo lo que me estás escribiendo, Eusebio. Perfecto. Entonces, vamos a compartir. Si me pueden ayudar a compartir este video en un grupo, yo lo voy a compartir en mi página. Ya lo compartí por acá y vamos a compartirlo por en un grupo. Así, Jifredo. Hola, Jifredo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Ok, listo. Espíritu. En el espíritu. Esa es la forma como tenemos que nosotros nacer. No importa cuántos años usted tenga. No importa si tiene 20 años, no importa si tiene 50 años, no importa si tiene 80 años. Usted tiene que nacer en el espíritu. A eso vinimos a esta tierra, para nacer de nuevo. Que ese es el trabajo que nosotros queremos hacer. Pero primero, déjame decirte, la pregunta es, ¿y cómo yo recibo las señales del Espíritu Santo? O sea, yo quiero nacer en el espíritu. Entonces, inmediatamente a mí se me viene una pregunta y yo pregunto, ¿y cómo yo recibo esas señales del Espíritu Santo? ¿Cómo hago yo para conectarme con el Espíritu Santo? Con mi Espíritu Santo. Porque si usted bajó del cielo y entró, hola, qué bueno, qué bueno, qué rico que estés aquí, Jifredo. Me encanta que estés en vivo. Estamos trabajando algo que es muy importante y es, nosotros somos una semilla que nació en la oscuridad. Entró a la tierra en oscuridad. Y tenemos que nacer de nuevo en el espíritu. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo yo hago y cómo yo recibo esas señales del Espíritu, del Espíritu Santo? Entonces, les voy a leer. Eso está en la página 21 para los que tengan el libro. Voy a leer esa parte y luego la vamos a tratar de interiorizar. Dice, primero déjame decirte que el Espíritu Santo es la estructura interna. Anote bien ahí, por favor. Escriba. Primero, déjame decirte que el Espíritu Santo es la estructura interna que hace funcionar el milagro. ¿Usted quiere un milagro? Yo quiero un milagro. Eusebio quiere un milagro. Queremos un milagro. Queremos, como dice Eusebio, yo quiero éxito. Yo quiero salir adelante. Yo quiero salir de esta oscuridad, de estos problemas. ¿Qué es la oscuridad? Bancarrotas, depresiones, pérdidas de dinero, pérdidas de esposos, pérdidas, muertes de alguien. Todo lo que nos da tristeza, todo lo que nos da angustia, sentirnos que somos por Dios cero, sentirnos que no merecemos nada. Eso es oscuridad. Es tener mucha rabia. Es estar en constante lucha, guerra. Eso es oscuridad. Entonces, ¿cómo yo hago para hacer un cambio? Primero, tengo que entender que es interno. Eso no es su esposa. Primero, entiendo que es interno. Y segundo, el Espíritu Santo tuyo. Todos nosotros tenemos un Espíritu Santo. Yo primero me imaginaba que el Espíritu Santo era como algo que volaba y como una luz que estaba fuera. Eso era lo que yo primero me imaginaba. Yo me imaginaba que el Espíritu Santo era una bomba de fuego que quedaba por ahí, pero no dentro de mí. Y ya, ya entiendo. Hola, mi amor. ¿Cómo está mi vida? Ay, no sé. Se apurrió. Ay, mira a mi papá ahí. Es que está en clase. ¡Papá! Míralo. ¡Vea! Hola, abuelito. ¿Cómo estás? Bien, usted dice. Muy bien, hombre. ¿Usted queda ligadito? Sí, señor. Dice, ¿cómo está? ¿Cuánto va a ir a los mares? Si quiere, estoy en vivo. Ahora hablan, entonces. Yo solamente era para que los saludaran. Bueno, listo. Es que me... Estoy en vivo, papá. Bueno. Yo me imaginaba primero que el Espíritu Santo venía, es que en unas bombas de fuego y que era una cosita así, pero que estaba por ahí arriba. O sea, eso fue lo que yo aprendí cuando yo estaba pequeñita, que el Espíritu Santo era algo externo. Entonces, como yo pensaba que era algo externo, pues yo pensaba que todas las soluciones mías eran externas. Y tengo 53 años y apenas me estoy como cuando uno dice, oh, ya le está cayendo el 20. O a ustedes les ha pasado. Cuéntenme si, Gifredo, si vos pensabas y decías, el Espíritu Santo. Y uno, ¿cómo se conecta con el Espíritu Santo? ¿Y cómo hago yo para estar en el cielo? Porque yo sí quiero estar en el cielo. ¿Y qué es el cielo? Pues yo quiero estar en tranquilidad, yo quiero estar en paz, yo quiero estar feliz, yo quiero estar feliz para siempre, por la eternidad. Pero, ¿cómo hago que yo no puedo porque mi cuerpo está desgastado y no sé cómo hacerlo? Y entonces yo pensaba yo, el Espíritu Santo es una cosa de fuego, que es lo que me enseñaron y está fuera de mí. Ese es el primer error. Pero es que el Espíritu Santo, uno no se comunica con él y hay gente especializada para eso. No, mi amor. No, mi amor, porque cada uno de nosotros lo tiene. Cada uno de nosotros. No hay nadie especializado. Ese es otro error. Entonces, primero, déjame decirte que el Espíritu Santo es la estructura interna. O sea, está dentro de cada uno de nosotros. Está dentro de cada uno, está dentro de Esther. Pero Esther me dice, es que yo no lo veo, pero sí ve una cosa negra. Ella sí ve demonios. Ella sí ve cosas feas, pero no ve a Dios. Entonces resulta que el Espíritu Santo es la luz interna que hay dentro de mí. Porque yo ya sé que yo soy oscuridad. Yo ya sé que yo nací en la oscuridad. Eso ya lo sabemos. Siempre creí que estaba alejado de mí. Exactamente sí, Gifredo. Te lo juro que yo apenas es que estoy entendiendo que no, él está dentro de mí. Es una luz interna. Luz dice luz. Y fuera de eso es interna, no es externa. No es la luz que está allá arriba. Es una luz que yo tengo dentro de mí. Pero que yo tengo que empezar a activarla. Llegó Luisa, brava Luisa. Entonces, primero, voy a retomar y voy a decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en mí. Es una luz interna. Eso sí. Ahora, tengo que empezarlo a creer, sí. Pero Esther me dice. Lo que pasa es que mire que son complicadas ustedes. Mire lo que me dice Esther. Esther me dice. Pero es que Esther me pregunta que si yo soy pastora, que si soy evangélica. No, yo no soy evangélica ni soy pastora. Soy una mujer común y corriente que está buscando de Dios y que está buscando vivir en el cielo. Y que está buscando elevar su frecuencia. Pero no pertenezco a ninguna religión, no pertenezco a ningún grupo y no pertenezco a nadie. Solamente de la religión que yo tengo es la espiritualidad que quiero vivir en mí y quiero vivir en el cielo, en la tierra. Eso es todo lo que quiero. Pero no soy pastora tampoco. Tan linda Esther. Es que como hablo tanto del Espíritu Santo, ya me están diciendo que sí soy pastora. ¿Sabe qué me dice Esther? Esther, es que mi fe no funciona. La fe. Vamos por partes. Si usted no tiene fe, usted no va a funcionar. Si usted no tiene fe, yo le puedo hablar todo el día, le puedo decir todos los días, levántate y usted va a seguir ahí atirada, acostada. Si usted no tiene fe, usted no va a hacer nada. Pero sí, lo que sí me preocupa en el caso de Esther, que me está escribiendo, me dice que ve un espíritu y que Dios no está con ella. Pero la oscuridad sí está con ella. Entonces yo pregunto, ¿existe la luz? Si existe la luz, existe la oscuridad. Las dos existen. Si existe la luz, existe la oscuridad. Porque si no existiera la oscuridad, entonces ¿cómo habría luz? Y si no existiera la luz, entonces ¿cómo habría oscuridad? Las dos existen. Asumo, entiendo, que yo ya soy oscuridad. Ya, ya lo asumí. Adriana, asuma que usted ya es oscuridad. Listo, acepto, aceptamos. Luisa, usted ya es oscuridad, nació en la oscuridad, vino a esta tierra, tuvo unos papás, tuviste muchos problemas, todos nacimos en la oscuridad y tenemos una carne. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender que nosotras ya queremos nacer en el espíritu. Es una decisión personal. Es una decisión interna. Es una decisión única. Y me voy a levantar en mi cuerpo. No en el cuerpo de mi papá, que aquí lo tengo al frente, ni en el cuerpo de mi perro, ni en el cuerpo de mi hijo. En mi cuerpo. Entonces, es una decisión. Esther me dice, me siento, me siento, Dios no está conmigo, Dios sí está con nosotros, pero Él es muy respetuoso y Él nos da libre albedrío. Porque el libre albedrío, habíamos dicho, que es una decisión. Yo tengo libre albedrío. Sigo siendo oscuridad o sigo siendo luz o yo lo tengo. Yo tengo la determinación. Es individual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en mí y es una estructura interna que hace funcionar el milagro. ¿Cuál va a ser el milagro? ¿Cuál es el milagro que usted quiere, Adriana? ¿Cuál es el milagro que usted quiere, Luisa? ¿Cuál es el milagro que usted quiere, Esther? ¿Qué quiere? Me dice, es que veo una cosa negra. Póngale luz. Si hay una oscuridad, hay una oscuridad bien horrible. ¿Con qué se quita la oscuridad? Con un rayito de luz así pequeñito. Con un rayito así pequeñito se quita la oscuridad de luz. Entonces, vamos resumiendo hasta ahora que has aprendido, Adriana. Hasta ahora que has aprendido, Luisa. Hasta ahora que has aprendido, Sigifredo. Vamos a elevar la frecuencia. ¿Cómo se eleva la frecuencia? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido. Porque vamos a trabajar este libro. Hoy solamente leímos esto. ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Primero, déjame decirte que el Espíritu Santo es la estructura interna que hace funcionar el milagro. Punto y coma. Eso fue lo que yo aprendí hoy. Ahora, ¿lo voy a qué? Lo voy a practicar. Si usted no practica, usted no hace nada. Lo vamos a llevar a la acción. Vamos a tener... Me dice Esther, es que yo siento que Dios no está conmigo. Mire cómo me dice Esther. Me siento que Dios no está conmigo. Entonces, si Dios no está con ella, es porque ella cree que Él está muy lejos. Y Él sí está. Lo que pasa es que ella le tiene que permitir y le tiene que decir. ¿Sabe qué? Voy a permitir que Dios esté conmigo. Voy a permitir que entre la luz a mi vida. Pero ella lo tiene que decir porque tenemos libre albedrío. Es que sin fe no va nada. No se vista que no va. Sin fe usted no entra al cielo. Las puertas están abiertas, Esther. Esto va especialmente para Esther. Las puertas están abiertas. Ella está ahí tirada. Pero me dice, no, es que yo no veo a Dios. Dios no está conmigo. Y uno ahí diciéndole, pero mira, entra. Esther, yo no me puedo parar y cógela a usted y agárrala y entrala. ¿Cómo la entro? Luisa, dígame cómo entramos a Esther si Esther dice que Dios no está con ella. ¿Quién la hace entrar en razón? Nadie. Si la puerta está abierta, ni siquiera hay llaves. A ver dónde están las llaves. Como para uno decir, es que Imelda tiene las llaves y ella no nos quiere dar las llaves. Ni siquiera se trata de llaves. Ni siquiera se trata de llaves. Aquí tengo las llaves, Esther. Párate por las llaves. Yo no te estoy, ni siquiera tengo llaves. Mire que no tengo. Ay, tan linda mi Adriana Villalba. Aprendí que sin fe no se vista que no va. Si, Gifredo, sin fe usted no va a ningún lado. Ya somos oscuros. Nacimos en la oscuridad. Pero tengo que entender que es mi decisión. Yo le puedo hablar a Esther todo el día. Le puedo decirle, Esther, mire, que vea que el Señor. Y Esther me dice, es que Dios no está conmigo. Y yo veo una luz negra, oscura, que me hace una cruz. Así me dice Esther. Pero eso es lo que ella siente. Y yo, ¿cómo hago para decirle que Dios sí existe? ¿Cómo hago yo para decirle que las puertas del cielo están abiertas para ti? Que solamente se tiene que parar, levantarse, como habíamos hablado. Y que ella misma tiene que entrar. Porque no hay poder humano que yo vaya y la levante a ella. Porque ella no, 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 es una decisión interna. Entonces, vamos por partes y vamos a hacer un resumencito de lo que hemos aprendido. Porque esta historia me está gustando. Hoy vamos a hablar de... Hoy yo me imaginaba que el Espíritu Santo era algo que estaba afuera. Y resulta que el Espíritu Santo es una... ¿Cómo lo dibujo? A ver, vamos a ver cómo se me ocurre a mí dibujar el Espíritu Santo. Ustedes dibujen como ustedes quieran. Se me perdió un lapicero. A verlo acá. El Espíritu Santo es una estructura interna. Es una estructura interna que hace funcionar el milagro. Entonces, ¿yo qué aprendí hoy? Que el Espíritu Santo es... El Espíritu Santo... El Espíritu Santo... Cuéntenme qué aprendieron. Estoy esperando que me escriban. El Espíritu Santo... El Espíritu Santo... ¿Qué fue lo que yo leí? Se me olvidó. Voy a volver a leerlo. Primero déjame decirte que el Espíritu Santo es... 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 La estructura interna... Que hace... Funcionar... El milagro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Un milagro. Yo quiero un milagro. Milagros en mi vida. Yo quiero cosas... Yo quiero milagros en mi vida. Pero para eso se necesita... Fe. Si usted no tiene fe, mi amor... Siga viendo eso oscuro que ve. Este... Solo tú tomas la decisión... Deja de abrazarte por Dios. Ay, muchachas... De verdad... Ojalá y Dios nos ilumine... Y que Esther pueda entender. Esther, fíjese lo que le está diciendo Luisa. Luisa le dice... Esther... Solo tú... Tomas la decisión de dejarte abrazar por Dios. Dios te ama... Y cuando decidimos vivir en la energía del amor... Se viene un despliegue de bendiciones mágicas inexplicables. Esther, esto te lo está diciendo Luisa. Lo que pasa es que Esther no escribe acá... Porque a ella le da pena. Y hay muchas que no me escriben acá... Porque les da pena. Franci... También... Ángela... Genit... Susana... Rosalinda... Bueno, Adriana Villalba ya llegó... Aquí está Adriana que ya nos está diciendo... Que yo siento que soy valiosa y valiente. Gracias a usted por escucharla, María. Gracias a ti, Adriana, por estar con nosotras... Y por compartir... Y por querer subir esa frecuencia. Porque es una decisión. Todos los días me levanto en la oscuridad. Punto. Todos los días. Esto es una tarea de todos los días. Pero yo levanto mi espíritu. Yo nazco de nuevo todos los días. Nazco en la carne porque me despierto y abro los ojos y digo... Amanecí. Y hoy levanto mi espíritu. Listo. Hoy nazco en el espíritu. Todos los días nacemos en el espíritu. ¿Qué aprendí yo hoy? Miren lo que aprendí yo hoy tan hermoso. Aprendí. Es que yo me imagino que así es el Espíritu Santo. Es mi imaginación. ¿Yo qué aprendí hoy? Mira. Aprendí que el Espíritu Santo es una estructura interna. Es una estructura interna. Ay. No, la voy a dejar así. Es que esto es para después contarles el cuento. Aprendí que el Espíritu Santo, yo me imaginaba que era una cosa que estaba por ahí arriba. Yo no sé por qué me imaginaba yo eso. Entonces, ahorita ya me estoy entendiendo que hay un Espíritu Santo que yo voy a... que entra en mí. Es una estructura interna. Y que entonces lo voy a conectar con el corazón. Porque como lo dice Luisa. Esther. Solo tú tomas la decisión de dejarte abrazar por Dios. Dios te ama. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que colocar? El corazón. Si Dios me ama, yo tengo que empezar a activar mi corazón. Y cuando decimos, vivir en la energía del amor. Esther, tú tienes que vivir en la energía del amor. Vienen un despliegue de bendiciones mágicas inesperadas. ¿Qué es el milagro? ¿Algo mágico? ¿Cuáles son los milagros cuando pasa algo inexplicable? Milagro. Cuando usted dice, oh, milagro, vi la luz. Porque ya no veo tanta oscuridad. Porque ya llegó una cosita de luz, aunque fuera pequeñita, que me ilumina. Entonces, ahí es donde aparecen los milagros. Bravo. Entonces, vamos a ir a contar la historia. ¿Quieren que les cuente la historia? Yo creo que sí. A ver, díganme si quieren que les cuente la historia para los que apenas llegan aquí y hacerles un pequeño resumen de estos... Hoy es el día número 12 del reto de 45 días, donde estamos aprendiendo cómo conectar las frecuencias celestiales. Cómo alinear el corazón con las frecuencias celestiales. Ve, Eusebio, ¿dónde está? Eusebio, cuéntame qué aprendiste hoy. Cruzó mares y montañas. Los buscó por mar, cielo y tierra. ¡Ay, qué lindo, Eusebio! Cuente, cuente. Chisme, 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 chisme. Vamos a hacer una historia que el cerebro aprende por historias. Ustedes sabían que el cerebro es todo chismosito. Y a él le gusta aprender por historias. Entonces, vamos a contar una historia. Le voy a contar la historia y esto me va a quedar como si fuera una película de caricaturas. Muy chévere, ¿no? Ok, perfecto, listo. Cuente, cuente, cuente. Me dice por aquí, Adriana, me gustan las charlas. Es hermoso saber que hay esperanza. Exactamente. Es hermoso saber que hay esperanza, muchachas. Eso es lo que estamos buscando. Cuente, cuente. Listo. Entonces, vamos a empezar. Eras de una vez. Eras de una vez. Una niña, por diosera, que estaba sentada en las puertas del cielo, llorando y diciendo que ella era una mendiga. Que ella veía un espíritu negro que le hacía cruces. Y se llamaba Esther. Y estaba tirada, con frío, tirada en las puertas del cielo. Y decía que Dios no la amaba. Y entonces esa niña lloraba en la oscuridad y le daban ataques de pánico. Y estaba muerta del miedo porque en su vida todo era oscuridad. Y resulta que las puertas del cielo están abiertas. Y que hay un reino de los cielos. Y que hay unas frecuencias celestiales que ella puede entrar. No necesita bañarse, no necesita vestirse, no necesita ir a la universidad, no necesita hacer un curso, no necesita hacer nada. Es que eso es lo más bacano de todo, Esther. Usted lo único que tiene que hacer es... ¡Despierta, Esther! ¡Despierta! Y levántate, Lázaro. Y se despierta. Y se paró. Pero, qué bueno, qué bueno que se pare. ¿Tiene sacrificios? Claro que sí hay sacrificios. Sí, sí hay sacrificios para llegar a las puertas celestiales. Hay que hacer un sacrificio. Y tiene que haber un sacrificio porque el cerebro rectiliano, ella está cómoda, tirada en el suelo, llorando y en la oscuridad. Ella está cómoda. Levantarse cuesta. Puede ser que los huesos le vayan a doler. ¿Sabe por qué? Porque estuvo acostada mucho tiempo. Y puede ser que al levantarse le duelen las rodillas. Al levantarse le duela el cuerpo. Al levantarse le duela todo. Porque estuvo dispuesta a levantarse. Lo que pasa es que vuelve y juega. Estar aquí acostada, llorando, el cuerpo está sin hacer ejercicio. Y eso. Donde nació la esperanza, confiar y tener fe. Hacer todo con amor y tener humildad. Exactamente, Luisa. Sacrificamos y esforzamos. Exactamente. Hay un sacrificio a corto plazo. Porque como tu cuerpo estaba tirado tanto tiempo, hay un sacrificio. Y entonces, tenemos que levantar el espíritu. Eso es lo que tenemos que aprender. Levantar el espíritu. ¿Y qué tengo que hacer? Tomar acción. Acción. Y luego, en tu vientre viene esa mujer bella y hermosa. En tu vientre viene una mujer divina, preciosa. Pero ella tiene que nacer. La mujer es el único medio para que el hombre entre en esta tierra. Nosotras las mujeres tenemos esa facultad de nacer de nuevo. Y bueno, si Gifredo que está aquí, quiero decirte que es lo mismo. Es solamente simbólico. Porque tanto el hombre como la mujer nace de nuevo. Lo que pasa es que la mujer, o sea, la parte femenina, es la que tiene que nacer en cada hombre. Y nosotras, como mujeres, que nazca la parte masculina para que nosotros dejemos de buscar en el hombre seguridad y la busquemos en Dios. Y los hombres dejan de buscar amor en los demás y nace en él el amor. Ese es un significado. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Tienes que hacer un salto cuántico. Salto cuántico. Lee la historia de esperanza. Sí. Entonces, ¿en qué escalón estás hoy? ¿En qué escalón estás? ¿En el que dices que Dios no está contigo, Esther? ¿En el que dices, sí, yo creo que sí, me voy a poder levantar? ¿En el que dices, sí, yo quiero, yo quiero, dígame cómo hacerlo? Dígame, sí, yo estoy dispuesta a hacerlo. Dígame qué tengo que hacer. Entonces, la historia de esperanza es la voluntad, es la reina de todos los poderes mentales. Si usted no tiene voluntad, ahí no hay nada, sí, Gifredo. Ahí no hay nada, Esther. Y cierre la casa y cierre la puerta que nos vamos. Las puertas siguen abiertas, mi amor, esas no las van a cerrar. ¡Nunca! Ni hay llaves. Es lo más bacano. Pero usted decide si da un salto, salto cuántico es cuando yo digo, listo. Adriana, póngase la ropa que vamos. Luisa, póngase la ropa que vamos. Salto cuántico es una decisión, eso es un salto cuántico. ¿En serio, Maribelda? O sea, que uno salta. Ya, punto. Decidí, parame. Eso es un salto cuántico, una decisión. Sí, sí, hombre, hombre, mira, ve, salta, pum, pa, se paró, parada, listo, hágale, hágale. ¿Me baño? No, no se bañe. ¿Me visto? No, no se vista. ¿Voy a la universidad? No, no vaya a la universidad. Hay que pararse, listo, hágale, hágale. Vamos. Eso, eso. Se paró, se paró. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Vinimos a la Tierra. Qué emoción. Ustedes saben que esta Tierra es maravillosa. Ustedes saben que la Tierra es uno de los mejores planetas que existe. Pero tenemos ataques de pánico, tenemos miedo y tenemos tristeza. Aquí hay oscuridad, pero también puedo traer el cielo a la Tierra, que ese es el trabajo. La voluntad. Ayer me sentí mal y decía, tengo que subir mi frecuencia y trataba de pensar en positivo, no me entregué al pánico. Eso, bravo, eso me gusta, Adriana, me encanta. Y entonces en estas frecuencias celestiales, mi amor, ahí en esas frecuencias celestiales, ¿sabe qué hay? Vea, money. Tenemos un banco ahí arriba. Esto está ahí. Ahí, ahí arriba. Aquí arriba está. Es que yo no tengo trabajo. Es que yo no tengo dinero. Es que yo no tengo nada. Mira, mi amor, si arriba hay un banco. Usted no entiende. Pero tiene que levantarse. Aquí arriba hay banco. Hay esto, vea. Usted, ¿qué tiene que hacer? Se levanta con su talento. Usted es costurera, Adriana. Usted conoce cómo se hace ese trabajo. Yo soy escritora, María Inmérida. Yo conozco cómo hago mi trabajo. Y si no, me toca ahí, claro, hay un banco. Eso quiero, un banco. Pero, ¿qué tengo que tener? A Dios está aquí. Esther, Dios está aquí. Dios sí está con usted, Esther. Adriana, Dios sí está con usted. Lo que pasa es que tenemos que levantarnos, subir y ir al banco celestial. Yo me levanto, yo me paro, yo doy el paso, aquí está la puerta, entre. Y el otro allá llorando, no, entre. ¿Qué tengo que hacer para entrar? Miren. Llegó la mujer del futuro. Llegó, 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 llegó. Llegó, llegó, llegó. Cuesta creer en nosotras. Claro que cuesta creer. Claro que cuesta. Yo, a mí me cuesta creer en mí. Me cuesta mucho. Pero, ¿sabes qué? Llegó, llegó, llegó la mujer del futuro. Bravo, bravo. Y entonces, ¿y qué me toca hacer? Mi amor, lo que le toque hacer. Si hay que limpiar piso, limpiamos pisos. Pero es que yo soy escritora. Mi amor, cuando usted llega al cielo, usted hace lo que sea. ¿De verdad? Sí, es que en el cielo no hay puestos. Espérate un momentico. Espérate un momentico que ahí me estás mandando una información muy bacana. ¿Cómo así? ¿Sí? Es que yo soy iluminación. Estudié en la Universidad de Antioquia. Iluminación Técnica. Y yo soy experta en hacer iluminaciones. Sí, mi amor. Pero en el cielo entra haciendo limpieza. Es que yo soy escritora. Sí, mi amor. Pero en el cielo entra haciendo limpieza. Porque se ganan por méritos. Oh, my God. Me estás dando como en la cabeza. Haga libera. Siga lo que está haciendo. Y a cambio de eso yo le pago. Ah, ya. Ya me está. Ya estoy como entendiendo. ¿Entiende? Aquí los trabajos se ganan por méritos. Es que yo tengo un talento. Ese talento usted primero muestra los méritos. Y luego entonces ya le damos el trabajo que usted quiere. Pero espere si verá cómo funciona esto. Tranquila. Por ahora levántase. Pero es que lo único que me resultó fue ir a lavar pisos. Y lo único que me resultó fue... Mi amor, levántate y hazlo. Tranquila. Todo en la vida tiene un sacrificio. Todo. Todo. Porque usted se tiene que cruzar. Porque las... Lo celestial. ¿Sabe dónde está lo celestial? Pregunto. ¿A la derecha o a la izquierda? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde está el corazón? ¿A la derecha o a la izquierda? Ahora, vamos a entender un poquito esa parte celestial. ¿Dónde está lo celestial? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde está el corazón? ¿A la derecha o a la izquierda? Si me pueden contestar. Porque si lo contesto... Mientras tanto sirvo agua. Mientras que me contestan. ¿Dónde está lo celestial? ¿Dónde está el corazón? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? ¿Dónde está el corazón? El corazón. ¿Dónde está el corazón? ¡Eso! A la izquierda está lo celestial. Perfecto. Aquí está mi corazón. A mí me dicen que el corazón está en el lado izquierdo. Bueno. Entonces, yo tengo mi lado izquierdo y en mi lado izquierdo es donde está mi corazón. Pero resulta que mis sueños, mis metas, mi futuro, en dónde está, en qué parte de la mente se encuentran las metas, los sueños, la creatividad. ¿En qué parte se encuentra ese sueño, esa meta, esa ilusión, ese cielo? ¿En qué parte de la mente se encuentra? ¿En la derecha o en la izquierda? Necesito que me respondan. El medio más a la izquierda. El medio más a la izquierda. Perfecto. Listo. Entonces, el corazón está aquí. ¿Listo? Ok. Perfecto. Ahora, ¿dónde están las metas? Hablándolo de una manera imaginaria, visual. En el cerebro, las metas están en qué lado. ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? A ver, vamos a ver. ¿Cómo están estas mujeres? Qué lindo la creatividad. Perfecto. ¿Dónde está la creatividad? ¿En la derecha o a la izquierda? Vamos a ponerlo así para que nuestro cerebro entienda. Vamos bien, corazón a la izquierda, punto. Ya esa la tenemos clara. Ahora, ¿dónde está la creatividad? ¿A la derecha o a la izquierda? Del cerebro. Porque es que este cerebrito es... Mi cerebro es muy racional. Y yo necesito entenderlo con un dibujo. Porque yo necesito entenderlo con un dibujo. Exacto. Ok. Tener metas y poder cumplirlas. A la izquierda. Luisa, te voy a explicar cómo funciona el cerebro. Mira, el cerebro tiene dos hemisferios. Uno izquierdo y uno derecho. Tenemos dos hemisferios. Uno izquierdo y uno derecho. Y resulta que las metas están en el lado derecho, donde está la creatividad. Donde está el cielo, donde está el futuro y donde está, digamos, todo lo imaginario, es a la derecha. ¿Cómo funciona el ser humano funciona lo que está la meta que está al lado derecho de mi cerebro la tengo que cruzar con el izquierdo? Esta es la cruz. Esto es nuevo. Yo no lo entendía. Yo no sabía que uno se tenía que cruzar dentro de mí. Me voy a cruzar. Y cuando uno se cruza, sale sangre. Ese es todo un proceso. Entonces, vamos por partes. Hasta ahí. Ok. En mi lado derecho del cerebro y aquí en la mitad hay una conexión y esto es lo que yo tengo que conectar. Esta es la vuelta que yo tengo que hacer. Mira, es así. Yo tengo que hacer una conexión cerebral y por eso esto es cuántico. Y luego bajo y subo. A ver. Yo sé qué es lo que estoy comprendiendo. Pero mi respuesta fue esa. Exacto. Ok. Perfecto. Tener metas. Bueno, entonces. Las metas. Vamos a ponerlo así. Metas. Listo, risa. Está bien. Metas. Creatividad. Creatividad. Están en el lado derecho del cerebro. Perfecto. El corazón. ¿Dónde está? Corazón. Al lado izquierdo del cuerpo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Cruzar. ¿Y qué tengo que cruzar? ¿Cómo funciona el ser humano? Cruzando el lado derecho con el corazón. El lado derecho con el corazón. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Un qué? Un sacrificio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacrificar la carne. Ah, todo en la vida. Usted se levanta. Esther. Adriana. Luisa. Sigifredo. Levanta. Despierta. Levántate. Párate. Toma acción. Vaya por sus sueños. ¿Dónde están los sueños? En la frecuencia 12-12. Están en su mente. Nadie los ve. Nadie cree en ellos. ¿Usted qué tiene que hacer? Subir al cielo. Y bajar a la tierra ese sueño para materializarlo. ¿Y eso qué significa? Tiene un sacrificio. Corre sangre. Porque usted está cruzando una frecuencia que la está llevando al corazón para usted poder tener fe. Aquí voy a poner el corazón. Y aquí voy a poner una cosa que se llama. ¿Y cómo entro al cuerpo del Dios? ¿Y cómo entro al reino de los cielos, mi amor? Mediante la fe. No hay otra. No hay otra. No busca que no hay. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Exactamente sí, Sigifredo. Y es mediante la fe que nosotros levantamos el Espíritu. No hay otra. ¿Y yo cómo entro al reino de los cielos? ¿Y yo cómo entro? Mediante la fe. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Busca en cualquier parte del mundo y no existe una forma, otra diferente. Hola, ¿cómo están? Recién me conecto. Estoy en la peluquería. Ay, excuse me. ¿Cómo se está poniendo de bella mi Gladys? Esta es la historia. Y me levanto. Voy a la frecuencia 12-12 celestial. ¿Por qué 12-12? No me pregunten porque allá hay unas frecuencias muy bacanas. O sea, son frecuencias celestiales. Pero yo tengo que cruzarla con mi corazón. ¿Y por qué lo pongo así? Porque yo veo así. O sea, es mi forma de ver. Puede ser que ustedes lo vean al contrario. Para mí, si yo pongo el cuaderno así, esta es mi izquierda. Lo que pasa es que al voltearlo quedo a mi derecha. Yo cuando escribo, digo, ¿dónde está mi izquierda? Este es el lado izquierdo de mi eso. Lo que pasa es que cuando lo volteo para ustedes se ve al contrario. ¿Listo? Eso me pasa mucho. Listo. Ay, no, espere que yo estoy con la historia. Esperen, esperen, esperen. Que aquí vamos con la historia de la segunda vez. Que Esther se tenía que levantar. Pero Esther tiene que tener un sacrificio. Esther, usted no tiene sueños. Esther, usted no tiene metas. Esther, usted no tiene algo que se le ocurra. ¿Qué quería usted hacer cuando era niña? Porque en donde, ¿qué algo? Tiene que haber una esperanza. Tiene que haber una meta en tu vida. Y entonces, tenemos que cruzar el laberinto, ese túnel negro, oscuro. Y tenemos que atravesarlo así. Voy a atravesarlo. A ver, es que esto me gusta. Ay, me gustaría hacer una película con esto. Y aquí. Hola, tío. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Aquí estoy haciendo el evento. Bien. Y entonces, tendremos que pasar la oscuridad. Eso es una cosa así negra. Eso se llama el agujero negro. Eso se llama algo que no tenemos idea cómo lo vamos a lograr. Yo sé que aquí está la meta. Al otro lado. Pero yo tengo que tirarme por ese... Uy, es que eso da un miedo. Agárrese que vamos a pasar ese agujero. Una estilopelícula. Ustedes han visto las películas científicas que muestran esos agujeros que son... Y esa navía ahí... Y es uno así... Y cuando después... Ya, ya vamos a pasar. Y la vibración es más alta. Y cuando ya... ¡Oh, ya, ya pasamos! ¡Bravo! Esa es la historia. Así son las películas de ciencia ficción. Entonces, pasamos ese agujero. Y así... Y hay mucha vibración. Y hay mucha tormenta. Y hay una cosa tan horrible. Y uno dice... ¡Pues putz, me voy a morir! Y ese vacío que se siente. Y ese dolor en el cuerpo. ¡Oh, my God! Y se aporrea. Y las costillas. Y el... ¡Oh, my God! ¿Quién no se ha sentido así? Aquí lo... Vea, aquí lo voltean a uno y lo hacen así. Pero después, al otro lado, ya llegas y dices... ¡Ay, qué emoción! Ya fui, bajé, volví. Y haces esta figura. Fuiste al cielo. Bajaste a la tierra. Fuiste al corazón. Fuiste al lado derecho. Fuiste al lado izquierdo. Mira, esto. Esto es magia. Esto es milagro. Entraste al mundo cuántico. Lo que pasa es que para nosotros no es fácil entenderlo. Porque somos muy racionales. Pero esto es una película. Y entonces, sigue la película. La película continúa. Y ya me siento... ¡Ah, tan bacano! Fui por mis sueños. Bajé a la tierra. Los materialicé. Fui a mi corazón. Creí. Y veo las metas. Esto es muy bacano. Y puedo estar en esta energía. Pero todos los días se repite la película. Y entonces ya... Sé que yo nazco todos los días en la oscuridad. Yo lo sé. María Imelda amaneció. Sí. Y yo le hago una pregunta. Y yo le digo, ¿cómo sabe que usted está viva o está muerta? Y si nosotros somos eternos y ni siquiera sabemos si estamos vivos o estamos muertos. Ahí le dejo la pregunta. En serio. Película. Estamos peliculeándonos, ¿no? Me gustan las películas. Usted no sabe. Y ya llegó al cielo. Y este es el cielo. Y aquí es el cielo. Y donde... ¡Ay, pero es que yo en la tierra era escritora! Y yo, pues, o sea, yo fui a la universidad. Y yo soy dueña de negocio. Porque, mira, yo entré a la universidad y viene ahí con un poco de pendejadas. Y vengo y le digo yo, mi amor, aquí estamos en el cielo. Y aquí se ganan las cosas por mérito. Entonces, usted a mí no me diga que en la tierra era escritora y que ya acá en el cielo no hace limpieza. Excuse me. Se me devuelve y hasta que no se le baje ese ego que tiene tan subido, aquí no estamos ahí abajo. No, pero es que Esther no se ha bañado. Y yo, ¿cómo le voy a dar la mano a Esther si Esther no se ha bañado? Mi amor, aquí no hay diferencia. Si se bañó, si se peinó. Pero es que Esther, yo creo que Esther no tiene títulos. Y Adriana, menos que tiene títulos. Entonces, ella no ha ido a la universidad. Y entonces yo no tengo por qué hablarle. Excuse me. Aquí no hay esa diferencia. ¡Ah! Y entonces. Y entonces. Cuida con la tentación, mi amor. Todos los días hay una tentación. Todos los días hay una tentación. Y esa semilla que nace en la oscuridad tiene una frecuencia. Usted elige. Todos los días usted elige. Hay diferentes frecuencias. Yo elijo ponerla 11-11. Conscientemente. Conscientemente. Y entonces. Cada día. Pongo un ladrillito, pongo un ladrillito, pongo un ladrillito, pongo un ladrillito. Gladys, ¿cómo te fue ayer con organizar tu agenda? Somos eternos. Lo único que muere es el cuerpo, la carne. Exactamente. Y hay unas películas que tengo que decirles. Qué películas para que se vean. Que se mueren. Que uno se muere. Sexualmente en la película. Y al otro día despierta en otra vida. Más bacana. El alma y el espíritu nunca mueren. Pero y verá que eso son películas. Estamos trabajando la creatividad. Y hoy, entonces, ¿qué aprendimos? Hoy aprendimos que el Espíritu Santo es una estructura interna que yo la tengo que conectar con mi corazón a través de la fe. La fe. La fe. Milagros. Milagros. Existen los milagros y yo sé que estamos en el mundo de los milagros. Please, películas, por favor. Véanse esta película. Le voy a explicar. Esperen un momentico. Ay, ¿cómo es que se llama? Espérenme un momentico. Espérenme un momentico. Mira esta. Ya te la viste. Barreplay. No, pero es que había otra. Terminator, el planeta de los apples. The Time Machine. Donnie Darko. The Machine. Ay, ¿dónde está? Tengo una película. No. Espérenme un momentico. Es que yo tengo varias aquí. Esta es buena. Esta habla de esos mundos. Espérenme. Espérate. Te la voy a pasar. No sé si ya te la viste, Luisa. Pero el que no se la haya visto, se la recomiendo que la vea. Porque son películas que muestran lo que nosotros estamos hablando y eso ayuda a que nosotros trabajemos esa creatividad en nosotros. Esa es una. Bueno. Listo. He terminado por hoy. Muchas gracias. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Espero que hayan subido su frecuencia. Yo logré subir mi frecuencia. La verdad que me gustó subir la frecuencia. Porque lo que yo necesito trabajar en mí es la fe. Para poder empezar y para poder entrar. Bueno, mañana nos vemos y mañana, ¿cómo les ha parecido la película, Luisa? ¿Cómo te parece la película que estamos armando? Es una super historia. De verdad que vamos a ir armando películas. Y lo mejor de todo es que nosotras vamos a ser las protagonistas. La protagonista de la película, ¿cómo se llama? Adriana. ¿Y cómo se llama la película? La protagonista. Esther. Logró pasar las puertas del cielo. Y logró entender que ella era la única que se paraba. Súper. Bueno, pues, sí, Hebreo. ¿Cómo te pareció la película? ¿Te gustó? Eso es una súper, 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 súper. Muy bacana. Bueno. Entramos a la frecuencia. Estamos en la frecuencia. Cada día tiene su frecuencia. Entonces, nosotros la sintonizamos. Y mañana será otro día. Mañana será otro día. Gracias a ti. Me encantan las películas. Soy aficionada. Número uno de las películas y más de la película de mi vida. Espectacular. Exactamente, sí, Hebreo. Esto es una película y nosotros vamos a ser los protagonistas. Me encantan las películas. Es una de mis hobbies. Y me gustan mucho esas películas que me hacen salir de la realidad en que vivo. Pero no me gustan películas de violencia, sino que me hagan como decir, uy, qué chévere. La ciencia ficción. Listo. Perfecto. Los amo mucho. Deseo que todos hayan podido subir sus frecuencias. Dios los bendiga. Listo. Subimos la frecuencia. Ahora a trabajar en lo que toca trabajar. No reniegue porque esté haciendo limpieza, Luisa. No reniegue porque esté trabajando duro, Gladys. No reniegue porque nos toca empezar de nuevo. Porque si nos toca empezar de nuevo, empezamos, punto, y se acabó. Vamos. Chao. Todo con amor. Exactamente. No importa lo que hagamos. Hagamos todo con amor. Exactamente, mi Luisa, bella y hermosa, que la frecuencia del amor es donde nosotros vamos a ganar los méritos. Y en el cielo se gana todo por méritos de amor. Esa es la frecuencia. Bueno, chao. O si no, no acabo. Ja, ja, ja. Esa es la frecuencia. Gracias por ver el video